Música 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 Si te quiero te dices Que todo es todo te hablan Que no me perdones te dicen Que no lo mueves al mar Palabras al mar Palabras al mar Palabras al mar Y dice Es mentiroso ese hombre Es mentiroso 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 Y si moriré Que yo soy yo Me te perdoné Y yo lo vuelvo a hacer Música ¡Merengue, merengue! Bueno, ¿y dónde están esos cingranos? ¡Que vendrán llorando! Sé que vendrás llorando cuando te entes Pero que cuando te quites, si te quieres Sé que vendrás llorando de este engaño Cuando te quedas llorando cuando te sientas Sé que vendrás llorando, no sé Porque el amor que yo te traigo Nadie puede igualarlo, lo vas a hacer Porque mi amor yo tengo que decir Porque yo soy muy fuerte de ti Nadie puede igualarlo así, porque no sé Sé que vendrás llorando, porque me estoy picando Sé que vendrás llorando, porque me estoy picando Si no sé Sé que vendrás llorando, porque me estoy picando Sé que vendrás llorando, porque me estoy picando Porque me estoy picando Y por qué aunque te sientas Sé que vendrás llorando, porque me estoy picando Sí, por qué que no se quite Lo que hay en la encuentra ¡Gracias! 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 No puedo más seguir aquí, voy a pensar que llueve en mí, estoy llorando desde aquí. No quieres todo para ti, no dejas nada para mí y ya dejes de recarte. Por eso digo que hasta aquí es que no quiero más sufrir, no da más mi corazón. No pierdo más tu tiempo que no quiero, ahora es mi canción. Es mi canción es para que no pasa tiempo que esperes, por eso te he hecho yo que es egoísmo de calor. Que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida, que me rega mi tranquilo. Se acabaron las mentiras, que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más, que nunca muerto mi vida, ahora acaba de empezar. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya de mi vida, que me rega mi tranquilo. Se acabaron las mentiras, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que no vuelva nunca más, que nunca muerto mi vida, ahora acaba de empezar. ¡Y que se vaya! ¡Madonna! ¡Ajuela! ¡Gracias! 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 Que se vaya, que se vaya, que se vaya... que se vaya de mi riñita y que me deje tan tranquila y me agarraron las sentineas, que se vaya, que se vaya que no vuelva nunca más que nunca muerto mi vida ahora acaba de empezar que se vaya, que se vaya que se vaya de mi vida que me déjeme tranquila que se vaya, que se vaya que no vuelva nunca más que nunca muerto mi vida ahora acaba de empezar que se vaya Y la vetecita, y la vetecita Y yo lo tengo a mujeres, ¿dónde está las mujeres? ¡Eso! ¡Con el baile! ¡Y síguenos! ¡Jegé! ¡Viva Payatanga! Me cogió la altura Excelente, Berengue, ¿ah? ¡Viva Payatanga!